Cazuela de caracoles En otros, cuando son los caracoles pequeños de estos de tierra Te ponen pues 30 o 40 en la ración En unas cazuelitas de barro Calentito, picantitos unos Otros te ponen a la plancha Otros en una brasita con una salsita Hecha con mantequilla y ajito Le meten a cada uno mantequilla y ajito Y los hacen así Mirad, para que os diga, os quiero explicar El caracol ya cocido Una vez cocido, ya ponen así Con mantequillita y ajito Y lo ponen en la plancha Y en otros sitios los ponen en salsa como blanquita Otro salsa de tomate, otro salsa marrón Cada uno lo pone a su gusto Pero que el caracol, que sepáis Que se ha comido en todas partes desde hace muchísimo tiempo Y el caracol es una cosa que solamente come hierba fresca Solamente Las lechugas, ya ves como están siempre las lechuguitas Así los caracoles Le gusta lo tiernito y solamente comen eso Bueno, eso os quería avisar Para que no penséis que estamos cocinando una cosa que no se come No, no, una cosa que se come Quizá aquí poco Pero estos vienen de necochea O sea, que quiere decir que también se comen por aquí Bueno, vamos a poner Primero, vamos a hacer una salsa de tomate Y vamos a cocer los caracoles Estos caracoles los he comprado en bolsas congeladas De medio kilo A 3.40 el paquete de medio kilo 3.40 Aquí hay tres bolsas Hay kilo y medio Entonces, los caracoles que hay aquí Para 3, 6, 9, 10 pesos Los caracoles que hay aquí valen 10 pesitos Aquí hay caracoles para 6, 8 personas Tranquilamente Entonces, vamos a preparar una salsa de tomate Y vamos a poner a cocer los caracoles Venga Los caracoles los vamos a cocer en agua fría Y cuando empiecen a hervir Los tenemos como de 5 a 10 minutos hirviendo Y ahora les explico Los tendremos de 5 a 10 minutos hirviendo Y los iremos desespumando Ya sabes que yo siempre que empezamos a cocer cosas Empiezo a echar un poquito de espuma Siempre desespumando Cuando hayan pasado esos 10 minutos hirviendo Los escurrimos Los lavamos bien Y ya los tenemos reservados ¿Eh? Pero eso lo haremos dentro de un rato Vamos a marcar la salsa de tomate Y para marcar una salsa de tomate Aquí estamos Yo recuerdo cuando el tomate no se comía en crudo En el país vasco Que parecía que solamente lo comían los castellanos Los vascos no comían tomate crudo Y mi padre me recordaba Joder, que ellos siendo jóvenes Venían gente del sur de España Y que les veían comer tomates crudos Y los vascos les miraban Y los comían tomate crudo O sea, para que veáis que como va evolucionando Al final, pues vamos a aprovecharnos De lo que los demás disfrutan, ¿no? Disfrutar de los caracoles también Vamos a ver Ponemos en esta cazolita Para hacer la salsa de tomate Tres dientes de ajo Vamos a hacer una buena salsa de tomate Como me gusta a mí hacer buena salsa de tomate Tres dientes de ajo Cebolla Ahí Vamos a rehogar un poquito la cebolla Y cuando esté la cebolla un poquito rehogada Le añadiremos el tomate Sal Los caracoles Los saqué ayer del freezer Los he metido en la heladera Ayer a la noche Y hoy estaban descongelados Ahora los metemos En agua Y esperamos A que cuezan Hasta diez minutos Y a los diez minutos Ya habremos desespumado bien Vamos a ponerle sal también Ahí Así Venga Está todo en marcha ya Vamos a ver Y luego Cuando tengamos los caracoles cocidos Y la salsa de tomate hecha Nosotros lo que haremos es ¿Veis? Mirad, aquí tengo Banceta Un poquito de jamón Chorizo colorado Cebolla Y ajo Bueno, pues todo esto picadito Rehogamos en una tartera Bien doradito Bien doradito Ahí Metemos los caracoles Y por encima le pasaremos La salsa de tomate Un poquito de picante Le va bien Una hojita de laurel También Mirad Una hojita de laurel Voy a acercarme a una hojita de laurel Le vamos a meter una hojita de laurel Porque le va muy bien Los caracoles Vamos Hojita de laurel Como son pequeñitas Le voy a meter esas tres Así Ahí tenemos Tres hojitas de laurel Y entonces Pues ahora Esperamos un poquito A que se nos Poche un poquito la cebolla Vamos a ver con el ajito Para marcar el tomate Un momentito Así Ahí Aquí echamos Las tres hojas de laurel Y el tomate Ponemos sal y azúcar Mitad y mitad Sal Y azúcar La misma cantidad de sal Que de azúcar Bien Ya tenemos el tomate haciéndose Y tenemos los caracoles En agua fría Que están esperando A que se caliente Y se ponga a hervir Vamos a esperar A que se nos haga la salsa de tomate Vamos a esperar A que se nos hiervan Los caracoles Y luego a la vuelta Vais a ver que fácil Y que buen aspecto Van a sacar estos caracoles Y que ricos van a salir Bueno mis queridos amigos Mirad Los caracoles Los he hervido 10 minutos Ya los tengo ya refrescados Y aquí los tengo perfectos Para ahora meternos en la cazuela Aquí en esta tartera He puesto una cebolla entera picada Y tres dientes de ajo Le vamos a añadir Panceta Jamón crudo Y choricito colorado Esto le va a dar la gracia Porque el caracol por sí solo Tiene muy poco sabor Es muy insípido Pero nosotros le vamos a ayudar Con la pancetita Ahí va la panceta A la cebollita Con el ajito Cebolla Una cebolla Y tres dientes de ajo He metido ahí Bien Va el jamón Esto es lo que le da la vida Cortamos Picadito, picadito Cuando ya mezclemos todo Luego le echaremos el tomatito Por encima Esto es riquísimo Me estaba comentando ahora Gustavo Guarnera Que él Su madre Que si estuviera aquí Se enloquecería De lo que le gustan Estos son de origen italiano Para que veáis Que bueno Que cada zona Tiene sus historias La María Que es de Misiones Uy Que no puede Que no puede con ellos Gerardo Que es de origen francés Está Que no sabe si le gusta más esto O los langostinos Para que veáis Cómo vamos cambiando Esto es lo del crisol de razas Que decís en la Argentina Aquí hay de todo Hay de todo Solicito Colgado Sin piel Picadito Así Y esto también A la cazuela Vaya cazuela de caracoles Que vamos a hacer Ya se pueden ir preparando Los amigos de Necochea Para ir mandando caracoles Para todo el país Que esta receta Se va a hacer famosa En toda la Argentina ¿Verdad que sí? Rehogamos un poquito más Vamos a rehogar bien Ahí Bueno Y la historia de los caracoles Luego Una vez preparados Están mucho mejor Al día siguiente O sea Los preparamos ahora Y se pueden comer seguido Pero Al día siguiente Están más asentaditos Les ha penetrado Todo el saborcito Del jamón De la panceta De la cebolla Del tomate Como le pasa el arroz Y le pasa la pasta Que absorbe perfectamente Los sabores Y eso le va muy bien Muy bien al caracol O sea que Si lo preparáis de víspera Perfecto Y luego al día siguiente Solo tenéis que preparar Una ensaladita Y están los caracoles hechos Que también son buenas Esas recetas Que puedes hacer de víspera Son muy buenas Para que cuando Mañana que viene Mi cuñada de Neuquén Con sus tres niños Y el cuñado Y en casa tengo A la tía Puri Y al tío Andrés Y luego está mi marido Está Robertito Alfredito Y Milena Claro Estamos once Lo calculo a huevo A puro huevo Entonces Preparo hoy los caracoles Que tengo tiempo Porque mañana vendrá todos estos Y venga a hablarme Y venga a hablarme Y no me van a dejar ni trabajar Bueno pues lo preparo hoy Le he añadido ahora los caracoles ¿Ves? Ahí están los caracoles Lo mezclo todo bien Y ahora le echamos Vamos a ver El tomatito Por encima Con el pasatodo Ahí Y ahí Salsa de tomate Con las hojitas de laurel Y si le ponéis un poquito de picante Le va a ir de maravilla también ¿Eh? Vais a ver qué aspecto Más bueno Hace unos días Hace igual un mes Alguien me preguntó Por caracoles ¿Algo a consulta? Bueno pues Si no No me acuerdo ahora quién era Pero que tenga en cuenta Que esta es una buena receta de caracol Caracol miricol Saca los cuernos Y vete al sol Atrás y adelante Ahora limpiamos De aquí abajo Para aprovechar todo Así Un momentito Que va a aprovechar Este poquito que hay aquí En la cazuela Ahí Así aprovechamos Todo el tomate Atrás y adelante Bueno Y ahora Mis queridos amigos A ver La cucharita Que entre fácil aquí Mirad ¿Eh? Esta es la clave Esto ahora se tiene aquí Otros 5 minutos Hirviendo A fuego lento Así ya Le ha penetrado A los caracoles Toda la salsita Dentro De abajo Un poquito el fuego A fuego lento 5 minutitos A fuego lento Y a los 5 minutitos Está listo para comer ¿De acuerdo? Bueno pues esperad Me ha que se ponga A punto Y ya lo servimos En una fuente Y nos iremos a la mesa Pero acordaros Que están mejor Mañana Que hoy Queridos amigos Ya están estos caracoles A punto Y nada más terminar Los dejaremos enfriar Y se los vamos a mandar A Betty Esparapita Que es la mamá De Gustavo Guarnera ¿De acuerdo? Porque ella es una gran aficionada Pues con todo el cariño a Betty Estos caracoles Irán para ti Bueno Algunos Algunos Se comerán aquí Porque le veo a Gerardo Con una gana De meterle el palillito Bueno Pero casi todos Van a ir A casa de Betty Esparapita Mirad Aquí está el asunto Bueno Los que vayáis a dejarlo De un día para otro Acordaros siempre Que todo lo que se deja De un día para otro Al día siguiente Hay que hervirlo Siempre antes de comer Hervir Eso es fundamental ¿Veis como sale una cazuela Hermosísima? Así Le voy a limpiar estas gotitas Y lo presento ya Estoy muy contento De haber hecho esta cazuela Porque no habíamos preparado caracoles Ni un día Y mira Así ya No sé Si sabéis de alguna cosa Que me falta por prepararme Decís Yo ya sabéis que llevo hechas en televisión Cinco mil recetas distintas No aquí en la Argentina Aquí llevo mil Pero llevo en televisión Cinco mil recetas distintas Ya está bien ¿No? Ya está bien Un poquito de perejil Bueno Betty Betty Esparapita Es Esparapita Estos son italianos Guarnera el padre Esparapita la madre Nuestro Gustavo No es argentino Es tano Vacer Estos son Vacer Vacer Gracias por ver el video.